What's up Anemi Raza del YouTube les habla El Mamao con otro video sobre el fitness les quiero decir una historia un libro como se dice de fairytale once upon a time había un niño ese niño era de hermoso tamalipas tenía dos casas la casa de madera y la casa de material un día había un terremoto y todo el mundo bien asustado porque había un chingo de cortaditas muchos se lastimaron y había muchos cuts y sangre este niño tuvo que sembrar sus matitas tuvo que sembrar su arrocito y nada más tenían una pinche vaca esa pinche vaca la tuvo que hacer mi ofre porque no más había una tenía que poner toda la vaca y tanta mujer y así es como comenzó y yo inventé mi ofreo arnoldo no hacía ese pedo fiel y nada de esos cabrones también de tu power life especialmente bueno ahí está el cuento y les voy a enseñar un poquito el del mio pre porque esto realmente se trata de cuando tú tienes tu mil plan que dice debo de comer seis o siete veces al día depende en tu físico y tus metas y tu salud consulta con un doctor o si quieres con un experto como yo para que te haga tu pinche mil plan que va a tener tus proteínas tus carbohidratos por ejemplo por ejemplo al ratito me va a tocar a mí un protein shake con arrocito y mis almendras yo sé que aquí parece que estamos haciendo un vídeo de rap de jugando crack algo así y algo así pero no esto es mi el premio y también por por chichén vivos en vez de leche un poquito chocomil lo más por más porque haga palo a la raza para que la raza diga a este huele de verdad se puso mamado con chocomil pero no esto no más de chichén vivos y el chocomil mamado de cualquier sabor o pues realmente mira lo más que tenga el chamaquillo porque el chamaquillo me recuerda de mis fans porque lo voy a decir algo raza yo en vez de meter otras carnes donas y hamburguesas de pizza pero no puedo porque qué pasa los que sufren unas criaturas si y mañana no quiere ser gima se transforma ya no se quiere transformar si la tortuga ninja ya no quiere ser el shredder las criaturas deja tú ellos son los que sufren y de hecho me llega a mí no digo nomás para presumir pero a mí neta me llega un chingo de fan mail wey de india de japón de chingo de países nueva yorki y me dicen mamado tengo tu foto en mi refri neta cuando yo me aguito me quiero atascar de chingo de tamales miro tu foto y me recuerdo que todo es posible hoy tú eres la es mi pinche héroe y impuse pues neta todos quieren tener mi físico y pues es mucha presión porque en veces cuando yo voy para la playa yo también me quiero quitar la camisa como los demás si lo quiero quitar pero no no puedo porque con tanta vieja se remoja todo el pedo y se hace un pinche tsunami y hasta los pescados dicen mamado no te quiten la camisa mamado que no vamos a orar y para mi conciencia no eso no es bueno ok este por ejemplo cuando tienes tu mil plan tú vas y acomodas todo en tu superweb y luego pones tu superweb depende tu mil plan porque todos son diferentes wey unos son bien flaquitos y es chinga para engordar y otros los engordar más fáciles es algo diferente ya sabes ya tienes tu aguitas y tus vitaminas y recuerdan que los mamados team shakers ya llegaron si quieren uno ahí lo ordenan lo voy a poner en la descripción y el website pero era todo pues mamado y no nos dijiste exactamente qué dice el fan mail a poco hablas japonés y entiendes todo ese idioma mira por ejemplo esta carta aquí medio de japón y no te miento realmente no lo entiendo mucho pero una que otra palabra le entendí que dice games hay también decía mamado y algo como hero algo así pero sí no aprecio mis fans neta porque yo hago esto porque se me paga esto para mí es el viagra wey todo todo la preparación ganar la competición de tragar a representar mi raza motivar a la raza eso para mí se me para pero al mismo tiempo los fans y que les sugieres a los fans cómo pueden empezar que es que esto como les sugieres tú a tus fans que para empezar lo del mío prep y con el tupperware life y todo esto pues primeramente tienes que hacer tu research ok primero tienes que prender tu mente y decir esto es algo que quiero hacer y tienes que rezar wey neta a la virgencita antes que todo vamos a hacer eso raza de la cita hoy te pedimos que vienes este bar con tu energía y que largues toda la energía negativa de la gente los haters los que dejan comentarios feos y dicen mamados tan esteroides y mamado tiene un traje abajo realmente no está mamado porque el chacho conmigo que es eso por favor virgencita haz que algo les pase a ellos algo malo que se caga en un edificio algo por ser género porque este mundo necesita más amor y tienes que ayúdanos porque mucha gente que no no me cree creen que es imposible hacer tu correlaje y sacar games así natural yo soy nadie quiero que le digas a la raza que los macros no es la única manera y pues ahí está quiero que ustedes hagan su propio research y consulta con alguien un profesional un cabrón como el camarada lalo el que me entrenó a mí que tenga así su pinche bachelor o algo así este es mi bachelor mío esta es la beca que me dieron a mí en la escuela de hard knocks hard knocks line y pues ahí están las vitaminas reza a la virgencita y recuerda habían dos casas la casa de material y la casa de madera la casa de madera la casa de madera ah 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 ¡Suscríbete al canal!